Directivos del Colegio Inglés realizaron una conferencia de prensa por su aniversario número 130 donde dieron a conocer las actividades que efectuará la comunidad educativa en este establecimiento entre las que se destacan la colocación de la primera piedra de la nueva capilla actividades recreativas, deportivas y culturales por alianzas, visitas y charlas de exalumnos que han tenido participación en la vía pública, en el marco de la celebración técnico-profesional, entre otras Muy importante, pues somos el colegio más antiguo de Iquique al buscar la historia nos encontramos que acá, el colegio más cercano, el liceo Bernardo Higgins tiene 128 años, nosotros cumplimos 130 años si fuera más estricto en lo que es historia, quizás podríamos tener más porque el colegio inglés surge de un colegio que se formó cuando esto era peruano pero después por la guerra del pacífico se suspende y reinicia la función del colegio en 1885 por lo tanto estamos cumpliendo este año 130 años El director de este establecimiento dijo que este año por primera vez existe un curso con la modalidad humanístico-científico y este año por primera vez estamos teniendo también un curso con la modalidad humanístico-científico pensando que gran cantidad de nuestros alumnos no es su meta principal el ingresar e irse al mundo laboral sino continuar estudios superiores El colegio inglés actualmente cuenta con 1652 alumnos que forman parte de este establecimiento que depende de la Iglesia Metodista de Chile impartiendo educación en los niveles de enseñanza parvularia, básica, media, humanístico-científico y técnico-profesional summ文 faccipes un parten no es cón PRO zombie C알�o Word S-Look Word 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 leg Word 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 Word